Sí, bueno, en el caso, no le diría de toda América Latina, no me atreví a decir, pero con respecto a Ecuador, evidentemente que hay un mensaje muy claro, como señalaba hace un momento, de una secuencia con periodicidad asidua en estos meses que el presidente Lazo ha estado en el gobierno y que denota la tensión con la cual Estados Unidos mira el posicionamiento, como digo, del Ecuador y de las cosas, creemos, buenas que está haciendo, del planteamiento que hace el Ecuador, de este Ecuador del encuentro, de este país que se quiere crear oportunidades y que en el cual estamos abiertos, como digo, a la cooperación internacional, a las inversiones y a trabajar conjuntamente con los países amigos. El hecho de que Ecuador aspira a tener un acuerdo comercial con Estados Unidos para mejorar y crear condiciones económicas favorables para el país, el crear mayor empleo, reactivar la economía, abordar la pospandemia y entre otras la generación de empleo, que como usted sabe es también una de las prioridades de las atenciones principales que tiene el gobierno nacional en las actuales circunstancias. Gracias.